Hay al menos 16 planos de Oblivion principales, cada uno gobernado por uno de los dioses conocidos como príncipes daédricos, y se han documentado más de 37.000 planos adicionales, incluidos reinos caóticos y realidades de bolsillo. Sin embargo, se cree que la cantidad total es mucho mayor, con relatos que describen los reinos menores en Oblivion como infinitos en número y complejidad. Aunque la mayoría de estos reinos están dominados por poderosos daedras, algunos están bajo el control de mortales que han alcanzado algún tipo de divinidad y con ello la inmortalidad. En Oblivion hay un plano menor muy especial, conocido como Cárcava, también llamado el Palanquín Celestial. Este plano funciona como una encrucijada donde los caminos a través de Oblivion se vuelven más fáciles de navegar. Su apariencia es la de un inmenso desierto salpicado de esqueletos gigantescos bajo un cielo perpetuamente iluminado por una aurora mágica. Lo que hace a Cárcava aún más fascinante es su población, que incluye tanto a habitantes mortales como a daedras. Al no pertenecer al dominio de ningún príncipe daédrico, las barreras que separan este plano del resto de Oblivion son más débiles, lo que facilita su acceso desde otros lugares. Esto convierte a Cárcava en una suerte de puerto interplanar conectando varios planos de Oblivion y Nirn a través de portales dispersos por su extensión. Esta singularidad confiere a Cárcava un estatus peculiar. Es codiciada por muchos que desean controlar sus accesos interdimensionales, además de que sirve como refugio tanto para fugitivos de Nirn como de otros rincones de Oblivion, proporcionando un lugar seguro para aquellos que buscan escapar del escrutinio o la persecución. En este lugar operan diversas facciones, cada una con sus propios intereses y funciones. El Saratutong, un gremio de magos que tiene estrechos vínculos con la casa Lalu y se dedica a actividades místicas. Por otro lado, la casa Hexos, que se especializa en el transporte de mercancías entre planos, aprovechando los portales de Cárcava para sus negocios. Y no podemos olvidar a los espigadores de Aurvis, una facción de exploradores extraplanares por encargo, que está formada tanto por mortales, como daedras. Por lo dicho, muchos pensarán que Cárcava es un lugar sin ley, pero no, aunque si tolera ciertos actos nigrománticos, vampíricos u otros similares, en realidad Cárcava está regida por un acuerdo de paz conocido como la Veda. Gracias a la Veda, los daedras no se dedican a comer, matar o torturarse entre ellos, sino que comercian y coexisten pacíficamente. Esta neutralidad de la Veda también se extiende a los mortales, lo que permite que algunos vivan en Cárcava junto a los daedra. Debido a que el pacto es vinculante y absoluto, cualquier daedra que entre en Cárcava está obligado a respetarlo, aunque existen excepciones a esta regla. Para hacer cumplir la Veda, Cárcava cuenta con un grupo de guardianes daedricos conocidos como el agarre, quienes tienen un gran poder sobre la población y pueden recurrir a cualquier medio necesario para mantener la paz, incluso ejercer fuerza sobre mortales u otros daedra si representan una amenaza. Sin embargo, existe una zona especial en Cárcava, conocida como el Matadero, que se encuentra efectivamente fuera de la ley. Este distrito está gobernado por varias bandas de criminales y en la práctica funciona como una cueva hostil para aquellos que no son parte de sus grupos. Por eso, casi todos los seres dentro de este lugar son hostiles hacia los forasteros. Anteriormente mencioné que hay facciones dentro de Cárcava, así que déjame compartir un acontecimiento histórico de cierta importancia relacionado con una de estas facciones. En algún momento del año 1261 de la primera era, una de las casas comerciales más influyentes de Tamriel. En ese entonces, la casa Hexos descubrió Cárcava. Uno de sus miembros, Astia Hexos, redactó un informe dirigido a los ancianos de Hexos sobre los beneficios de trasladar su empresa al plano. En su recomendación, sugirió establecer una conexión con Madame Wim, una seductora oscura de gran estima en todo Cárcava. Los detalles precisos de este acuerdo aún son desconocidos, pero se sabe que desde entonces, la casa Hexos ha renunciado a todos sus derechos sobre Tamriel y se ha consolidado como una organización poderosa en Cárcava. Un dato fascinante sobre Cárcava tiene que ver con esos esqueletos gigantes que mencioné al principio. Estos colosos se conocen como los portadores de Cárcava, también apodados como los gigantescos, y son cuatro misteriosos seres extintos que comúnmente se cree que son una especie de Daedra. Sin embargo, existen teorías menos populares que sugieren que podrían ser otro tipo de seres, distinto tanto de los Daédricos como de los Aédricos e incluso de los Mortales. Poco se sabe de la historia de los portadores, y las opiniones sobre sus orígenes están profundamente divididas. Según algunas leyendas, estos grandes esqueletos solían ser portadores de un gran palanquín que viajaban a través del vacío de Oblivion, pero eventualmente perecieron de alguna manera. Pero a diferencia de otros Daedra, no resucitaron reformando sus avatares físicos. Otra teoría popular entre los habitantes mortales de Cárcava sostiene que el plano una vez fue el dominio de cuatro príncipes Daédricos rivales que competían por el control total del lugar. Como resultado de sus interminables batallas, se destruyeron mutuamente dejando atrás los cuatro esqueletos gigantes. Una creencia diferente sugiere que Cárcava fue en algún momento una necrópolis para una raza de seres gigantes que no eran ni Daedras ni Aedras ni mortales, y cuando llegaba su hora de morir, vagaban por Cárcava, se sentaban o se acostaban, y finalmente exhalaban su último aliento. Pero también se cree que antes de que Cárcava se estableciera en su ubicación actual en Oblivion, los cuatro portadores transportaban a Cárcava de un lugar a otro, razón por la cual se conoce a Cárcava como el Palanquín Celestial. Según esta creencia, estos colosos llevaron el plano sobre sus hombros, a través de los diferentes planos, durante la eternidad, estableciendo conexiones mágicas entre ellos, que tomaron la forma de portales permanentes, que permanecieron activos, a partir del año 582 de la Segunda Era. Una vez que estas conexiones se activaron, la necesidad de trasladar físicamente a Cárcava por el espacio, se volvió innecesaria, y los portadores, al perder su propósito, perdieron también la voluntad de existir. Otras creencias sugieren que los portadores fueron esclavizados y obligados a trasladar a Cárcava por el vacío. Otros grupos creen que fueron fieles servidores y protectores de los antiguos habitantes de Cárcava. Sin embargo, lo que está claro, es que el origen y el destino de los portadores, seguirá siendo un misterio sin resolver. Espero que si el vídeo te ha entretenido, lo demuestres con un me gusta y te suscribas, al canal más especializado de The Elder Scrolls, en toda habla hispana. Gracias.